catalanes. Y en el almuerzo pues me preguntaron y tú qué opinión tienes, qué política tienes. Yo les dije yo soy comunista y entonces se echaron a reír todos y me dijeron qué coño vas a ser tu comunista, tú eres anarquista y me explicaron lo que era la anarquía. Empecé a frecuentar el sindicato anarquista CNT, que en aquella época era una mezcla de obreros, intelectuales, artistas y exiliados. Lucio estaba impresionado y se veía encascante contando a sus vecinos todo lo que estaba aprendiendo. Anarquismo conjunto de doctrinas de los anarquistas, conducta política destructora de la autoridad y subversiva del orden social. ¿Y me parece bien? ¿Y me parece bien destruir ciertas cosas? Si destruyes ciertas cosas puedes construir en lugar de esas cosas. Un país vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, lo que únicamente no puede vivir es en anarquía. La gente cree que el anarquista es terrorista, que es violento, y es todo lo contrario. El anarquista es una persona buenísima en principio. El anarquista es un hombre que es responsable, que es responsable porque tiene una educación, porque tiene un corazón, porque tiene un cariño. Es todo lo contrario de lo que nos perconizan. La ideología anarquista es una ideología, para mí, es la mejor. No se puede hacer mejor. Ahora es que somos capaces de vivirla. Eso es otra cosa. Hay cosas tan contradictorias en los anarquistas también. Oye, anda que no me han desilusionado a mí. Total, que pase el anarquista, no hay que tener nada, pues entonces esa soy yo. Estamos acostumbrados, siempre voy a decir, en la escuela al profesor, al director de escuela, en casa a los padres, según antes a la mujer, en las empresas al patrón, en el ejército al cabo, imaginar otra sociedad en la cual las relaciones entre la gente sean diferentes, no es fácil. Para mí el anarquismo y la vida es el trabajo, la creación. Hay gente que tiene muchísimos medios y que no es creadora, no es más que una egoísta ese. Se ha caído, se encierra ella misma. La vida es crear, la vida es acción. ¿Cómo era él cuando llegó a la CNT por primera vez? Un hombre inquieto. Se buscaba él mismo y buscaba algo que empujase a las masas a levantarse contra la opresión franquista. Sí, en tanto que él decía, hay un sindicato, es combativo, hay que ir a él y hay que demostrar que no somos, como diríamos, una mierda seca, que te dicen cállate y cállate y te calles. Yo digo, a lo mejor, a lo mejor, con Francisco Sabaté... ¿Quién sabe? Un interrogante. Kiko Sabaté era uno de los hombres más buscados por el franquismo. A finales de 1958, el Kiko apareció en la CNT de París huyendo de España. Pero en Francia también estaba buscado y necesitaba un lugar donde esconderse. En la CNT enseguida pensaron en Lucio, porque tenía ganas de colaborar como fuera y aún no estaba fichado. El ver a Kiko delante tuya, un crío como yo, sin ninguna formación, sin ninguna preparación de nada, sin saber nada, y verlo delante tuya, pues es, ya os digo, como un milagro. Es uno de los anarquistas de leyenda, de los libertarios españoles. Es decir, un poco un mito. El Kiko se alojó en casa de Lucio y ambos congeniaron enseguida. Lucio era una esponja que absorbía todo lo que Kiko le contaba. Y es suficiente muchas veces, ciertos encuentros, ciertos diálogos, y te cambian completamente. Seguramente que hubo una complicidad tierna entre dos hombres duros. Y Lucio seguramente fue también capaz de captar esto. De alguna forma ha podido ser un padre. De alguna forma, naturalmente. Todas las mañanas, cuando me afeito, veo mis cejas peludas y las orejas. Kiko así, tenía las cejas grandes y tenía mucho pelo en las orejas. Y andaba parecía un pato, con los pies anchados así. Y era una buenísima persona. Pero la justicia francesa y española no opinaban igual. En Francia le esperaban unos meses de prisión. En España, el garrote vil. Así que el Kiko decidió pasar unos meses en una cárcel francesa a cambio de no ser extraditado a España. Pero antes de entregarse, le dejó a Lucio unas armas para que éste lo liberase si la justicia francesa intentaba devolverlo a España. Decidimos que se presentaría. Y entonces me entregó las armas. Y entonces es cuando hice varias expropiaciones anterior a la salida de Kiko Sabateo. Estos son los únicos que les interesan las chorradas de armas y de... Bueno... Del dicho al hecho va un trecho. Y claro, muchísima gente está de acuerdo. Pues cuando ven el Pirineo de pasarlo, pero no lo pasan. Cuando ven que la sociedad es injusta y que no se merece respeto, lo saben. Pero no dan el salto de perder el respeto. Pues bueno, yo no sé qué influencia pudo tener Kiko Sabateo en mí para convencerme a participar y hacer ciertos hechos que la gente no los hace. Para mí, para mí, no hay nadie más ladrón que los bancos protegidos. Todos están protegidos por los sistemas de Estado, de leyes, de todo. Ellos son los ladrones. ¿Qué es lo que hicieron? ¿De pistolas? ¿De mitralletes? Ya le había dos, con un pistolet y un con una mitralleta. ¿Estás miedo? Un poco, un poco de mal. Ha habido intentos que nos han salido mal, sin que haya víctimas, comprendes, pero ha habido bastante violencia también. Claro que lo pasabas mal. ¿Cómo no lo vas a pasar mal cuando tienes un arma en la mano que no eres ningún criminal? ¿Cómo no lo vas a pasar? Yo me orinaba en el pantalón. ¿Tú te imaginas lo que es ver a una persona, un empleado allí, que le metes allí la mitralleta y que yo no he tenido, no he tenido, no he muerto a nadie? Yo no he muerto a nadie, pero podía haber muerto. Y eso es doloroso, ¿comprendes? Eso es doloroso por dinero, ¿comprendes? Por ir a buscar dinero. Yo no estaba hecho para hacer asaltos de bancos. Se hicieron porque no había más cojones que hacerlo, porque los anarquistas no tenían otro remedio que hacer esos medios y querían hacer algo. Porque los anarquistas no tenían industrias, porque los anarquistas no tenían diputados ni ministros que les daban el dinero. Los anarquistas iban y morían muchas veces en los bancos. Eso fue también lo que me dio a mí a pensar que había que salir de esas historias de bancos. Cuando el Kiko salió de la cárcel, se quedó sorprendido al ver todo el dinero que había amasado su discípulo. Lucio quería hacer llegar ese dinero a los más perjudicados por el régimen franquista, pero no sabía cómo. El Kiko le dio una serie de direcciones en España donde poder entregar lo recaudado. Así que Lucio viajaba desde París a la frontera en tren. Pasar a Balcarlos no era ningún problema para él, gracias a su experiencia con el contrabando. En esos años, esa misma frontera era testigo de otra realidad. La frontera española de la Junquera registra diariamente la entrada de 8.000 coches con un contingente de más de 30.000 personas por día. Vienen a disfrutar sus vacaciones atraídos por las bellezas, la alegría y la paz de nuestro país. No hay más que una, España, no hay más que una. El Kiko no era el mismo desde que había salido de la cárcel. Necesitaba volver a toda costa a Cataluña. Lucio intentó convencerle para que no lo hiciera, pero el Kiko no le hizo caso. Reunió a cinco amigos y decidió cruzar la frontera. Un brillante servicio iniciado por las fuerzas de la Guardia Civil sobre la frontera de España con Francia ha dado como feliz resultado la muerte de un grupo de bandoleros y de su cabecilla, el tristemente famoso Francisco Sábaté Llopar, personaje de la historia de la delincuencia que ha dejado tras de sí un reguero de muerte y violencia. Cuando Kiko muere, pues para mí fue un choque grande y claro, me encontré muy solo. Se acordó más que nunca de su padre. Dejó los atracos y se centró en su trabajo. Siguió yendo a charlas y actos de la CNT, pero el Kiko le había enseñado a no fiarse de nadie y Lucio empezó a funcionar por libre. Yo no he estado nunca en la CNT, mis amigos son la CNT, pero yo no he estado inscrito nunca en la CNT. Las organizaciones y esas cosas son en todos los sitios las mismas, que sean anarquistas, que sean lo que quieran. La gente quiere saber, quiere controlar. Después del arresto en la cafetería Le Démago, Lucio es enviado a prisión. Ha dejado muchos cabos sueltos y está preocupado. Es una asfixia, la cárcel es una asfixia, porque estás encerrado y te angustias, te angustias, porque no respiras y mientras no estás fuera no sabes nada. Siempre piensas mal y no sabes dónde van a terminar las cosas nunca. Mientras tanto, la policía busca las pruebas que impliquen a Lucio en la fabricación de los cheques de viaje que le han incautado. Sobre todo necesitan encontrar las planchas de impresión. Pasan horas buscando, pero no dan con nada definitivo. Pero es obvio que esas planchas existen y que siguen a pleno rendimiento. Mientras Lucio está en la cárcel, siguen apareciendo cheques falsos en puntos muy dispares. Oslo, Bruselas...